¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el día de hoy está lloviendo, o sea, aquí en el mundo real está lloviendo Está haciendo un frío de los mil carajos, tengo las manos casi moradas al borde de la hipotermia Pero espero que el gameplay del día de hoy salga bien Y digo esto porque los que ya llevan más tiempo en el canal saben que este lugar está maldito Cuando llueve hay un 99.99% de probabilidad de que se vaya la electricidad Y espero que eso no ocurra hoy porque es un día muy importante para mí Y para esto quiero silencio, silencio profundo por favor, gracias Hoy es un día muy importante para mí Porque el día de hoy he tomado una de las decisiones más importantes de mi vida Sí señores, decidí unirme al ejército de Freezer Decidí trabajar por un tiempo en el negocio familiar Porque para los que no lo sepan, mi familia se dedica a... ¿Cómo puedo decirlo sin que suene tan feo? Se dedica a la adquisición, remodelación y venta de planetas varios No sé si ya conozcan el negocio de mi familia, pero de eso se trata Como bienes raíces planetarios Y hoy me voy a unir a ese negocio Y para mi clan, créanme que eso es como haberse convertido en todo un hombre Es una decisión difícil, lo sé, pero es mi decisión Así que vamos allá ¡Vamos! Con el primo Freezer que espero que me acepte Se supone que aquí ya está Apple con el signo de interrogación Listo para recibirme en la familia Hola Apple, vengo de parte de mi papá y de mi mamá Dice que me acepten ¿Quieres entrar a la nave? En la nave, un momento ¿Estás aquí para intentar formar parte del ejército de Freezer? ¡Justo a tiempo! Este, digo, tienes buena suerte Me llamo Apple Y soy un prestigioso miembro con gran influencia Dentro del ejército de Freezer Con gran influencia ¿Se fijaron cómo lo pronuncié? Normalmente te hubiera tenido que rechazar Sin embargo, hoy te voy a permitir participar del examen de preingreso Si apruebas, te dejaré entrar en la nave Y hasta le contaré al señor Freezer de tu valentía Para aprobar el examen de preingreso Deberás traer el mezcla de cápsula med Que es necesario para arreglar la nave El mezcla cápsula mediana ¿Qué dices? Si de verdad quieres trabajar aquí Deberías ser capaz de cumplir con esta simple tarea Andando ¿Qué? ¿Encontraste la mezcla de cápsula mediana? Entonces dámelo Sí, aquí lo tengo De hecho, tengo como 40 si quieres ¡Yátelos! Yo no los ocupo ¡Sí! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Entrégamelo! ¿Quieres subirte a la nave? ¡Eso es! Ahora puedo arreglarla Te dejaré subir a la nave Como un favor por lo que has hecho O sea que necesitaban una cápsula de mezcla mediana Para reparar una nave ¡Wow! ¿Qué forma tan rara de reparar una nave? Con una cápsula de mezcla Con una mezcla de cápsula mediana ¡Pero bueno! ¡Me gané! Ese era mi boleto de entrada Lo bueno es que tengo un montón de ellas Así que no sufro Ya estoy aquí en el interior Ahora tengo que ver ¿Quién es el que me va a aceptar? Aquí está Zarbón Y supongo que él no tiene nada que ver ¡Hola! ¿Quién es el que me acepta En el ejército de mi primo? O si está mi primo por aquí Díganme también para... Mira, aquí hay otro Aquí hay otro familiar Se llama Tion Está lleno de familiares el sitio Les digo que es que los papás De nuestro clan Son muy exigentes ¿Saben? Cuando llegas a determinada edad Te obligan A que entres al ejército Digo Al negocio familiar Porque para nosotros Los del clan de la raza De los demonios del frío Es como convertirse ¡Saludos! Soy Freezer Soy el combandante de este ejército Sí, yo soy tu primo ¿Y qué? Escuché mucho sobre ti ¿Es cierto que quieres unirte a mis fuerzas? Debes saber que el ejército de Freezer No recluta a cualquiera Si no eres fuerte No sirves para nada Si de verdad te crees digno de nosotros Entonces deberías poder pasar mi prueba Entonces, ¿qué dices? ¿Crees que puedas? Sí Sí puedo ¡Alístate en el ejército de Freezer! ¿Ya estoy? ¿Qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Entonces Parece que estás listo Bien, comencemos Sí, estoy listo ¡Dame! Tu prueba comienza ahora Buena suerte La necesitarás ¡Uy! Voy a tener que pelear Contra un montón de marcianos Locos Y me van a dar cápsula de energía Y un montón de cosas sin valor Espero tener La habilidad suficiente Como para derrotar al ejército de Freezer Porque la verdad Si no paso el examen de adquisición ¡Me van a desheredar mis padres! Seré la vergüenza de la familia Y no quiero que eso suceda No queremos que eso suceda De verdad No queremos ¡Uf! Si me salen los combos Esto va a ser facilísimo ¿Eh? Pero es que la nave de Freezer Está tan chiquita Que está difícil Está muy chiquita la nave de Freezer Pero ni modo ¡Vamos! Creo que con estos combos Lo voy a hacer muy fácil ¿Eh? ¡Ahí está! ¿No? Sí De hecho está facilísimo Solamente tengo que Meterles un combo consecutivo Me deshago de uno Me deshago de otro Y adiós ¿Quién más? ¿Quién falta? Viene un Blackberry Viene un tal Blackberry por aquí A ver ¿Dónde estás Blackberry? Ah no Raspberry ¡Rasputín! Yo me encargo de ti Yo me voy a encargar Es más ¿Me voy a matar a todos de un calón? A ver si puedo ¡Uy! No puede ser que me haya golpeado Eso ya es el colmo Ya para que uno de estos monos te golpee Es porque estás mal Ya para que te golpeen estos tipos Porque definitivamente estás muy pero muy mal Vamos Así Y así Falta uno Falta uno ¿Dónde estás mono? ¡Ah que la fregada! ¡Ya! ¡Muérete! Lo mandamos a volar Le doy uno de estos Y no se murió Así que le daré otro ¡Toma! Fin Pasé la prueba ¿No? Dime por favor que pasé la prueba Dice Freezer que está impresionado Que muy bueno Me ataque Que me puedo unir Y llegarás a ser un oficial Trabajas bien Y llegarás a ser un oficial Espero verte en acción pronto Híjole Me va a doler Me va a doler mucho Si me ponen a A conquistar planetas Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Uno tiene que hacer de todo Para Para sobrevivir en esta vida Aparte necesito dinero Soy Todavía no me alcanza para Comprar todo lo que yo quisiera Así que no me queda de otra Más que unirme Al negocio familiar Espero que pueda hacer Más misiones consecutivas De aquí de De la nave de Freezer Yamcha está impartiendo Una clase especial En el distrito vacacional Uy Me gustaría mucho hacer esa Porque conseguir medallas TP También es importante Peleaste bien Pasaste Pasaste Ahora puedes unirte Al ejército de Freezer Te avisaré cuando tenga Algo que puedas hacer Hasta entonces Tómalo con calma Ok Te alistaste en el ejército De Freezer Y No le aparece Un signo de interrogación Así que supongo Que por ahora No puedo hacer nada Creo Que raro Me sigue apareciendo Un signo de interrogación Aquí en la nave Y ¡Ah! Es que aquí está Dodoria Y él también me va a dar Una Especie de misión ¡Hola Dodoria! Supongo que ya te decidiste Te unirás a mí ¿verdad? Sé que sabes Quién soy Pero me presentaré De todos modos Soy Dodoria Segundo al mando En esta nave Si eres tan bueno Como escuché Deberías venir a trabajar Para mí Te garantizo Que no te arrepentirás Hay otro tipo Que también quiere reclutarte Pero No merece la pena Que te molestes No es más que Un mosquillo Egoísta Y estirado En mi opinión Es un estorbo En el ejército De Freezer Lo único que importa Es la fuerza Únete Y te divertirás mucho No entiendo Pues a ver Vamos a hacerlo ¡Excelente! Cuidaré bien de ti ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer con él? ¿Entendiste? Vale, vale Ok Hay que derrotar a Sarbón Y con eso Me gano un señor Forma física Ok Vamos a pelear Contra Sarbón Si tantas ganas Tienes de matar a Sarbón Ah no Pues si vino Iba a decir ¿Por qué no lo matas tú mismo? Pero si vino conmigo Entonces si Si trae ganas Si le trae mucho coraje Pero no te preocupes Que yo Ah que la me choca La nave de Freezer Está demasiado chiquita Y no me deja hacer Mis combos a gusto Creo que es el peor lugar Para mí Para pelear Es el peor lugar En el que yo podría pelear Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Vamos Eso Lo maté tan fácil Uy ¿Este es un patrullero? ¿Qué es un patrullero del tiempo aquí? ¡Traidor! Maldito traidor Tú no deberías estar aquí Es negocio familiar ¿Tú para qué vienes, eh? ¿Tú para qué vienes? Si esto es un negocio de familia Tú no deberías entrar ¿Quién te dio permiso? Dímelo Dime Uy Ya nada más queda él Creo Porque Dodoria ¿Quién sabe dónde está? ¿Y quién sabe con quién está peleando? Creo que se sentó A comerse unas chimichangas O algo así Porque ya no lo veo por ningún lado No está haciendo nada de De importancia Ah, no Es que está peleando aquí Contra un tal Marvin ¿O cómo se llama? Malvina Está peleando contra Malvina Y Malvina se la está partiendo Que es lo más triste de todo ¡Vamos! ¡Vamos! Un Kamehameha Kaioken O Kaioken Kamehameha Como se llame Creo que sí Creo que sí La segunda es la correcta ¡Eh! ¡Bien hecho! ¡Mira la angustia Que se le dibuja a Sarbón En el rostro! Y tú te regocijas Con eso, ¿verdad, gordo? Escúchame, Sarbón Te perdonaré la vida Pero solo se acepta Ser mi servidor Lo que no sé Es si al unirme Con Dodoria Eh... Ya no... Ya no me puedo unir A Freezer ¿No? Pues se supone que sigo siendo Parte del ejército De Freezer, ¿no? En teoría Debería seguir siendo Parte del ejército De Freezer Pero supongo que Solo averiguaré Tarde o temprano Si me sigue apareciendo Signo de interrogación En la nave Significa que hay más cosas Aquí adentro Que puedo hacer Vamos a averiguarlo Ahora tú ¿Qué tienes que decirme, gordis? Eh... Te lo mereces, Sarbón Oye, lo hiciste bastante bien Para ser novato Ahora tenemos el control Puedes tomarte el resto Del día libre Jejeje El resto del día libre Y le sigue apareciendo Signo de interrogación O sea... ¿Cómo hay qué? Vamos a ver si Freezer Tiene algo que decirme A lo mejor Freezer ya tiene Otro signo de interrogación Y no Entonces tengo que seguir Con... Con Dodoria Tengo que seguir Haciendo misiones Con Dodoria Ahorita por lo pronto Vamos ¿Ahora quieres retarme? ¿Qué? ¿No estás feliz Con tu posición actual? Supongo que no te he ganado El suficiente respeto No me he ganado El suficiente respeto De tu parte Pues la verdad no La verdad no, gordis No te lo ganaste Y yo tengo tantas ganas Pero tantas ganas De partírtela Porque en la saga de Freezer Te me escapaste una vez Desgraciado Y eso No sé si lo sepas No sé si ya lo has notado Con mi primo Freezer Pero la raza Nuestra raza Somos Rencorosos A más no poder ¿Sabes? Muy Muy rencorosos Demasiado Así que Te va a tocar Comer Cola El día de hoy Comer cola Eso sonó feo Sonó muy feo Pero pues es que Lo único que tiene mi mono Es el único atributo Que tiene Una larga Y jugosa cola Que le encanta A todas las chicas Vamos para allá Vamos para allá Y con esto Vas a morirte mono Yo sé que estás luchando Por tu vida Pero no No hay forma De que te escapes ¿A quién llegó? ¿Quién llegó? No me digas que me van No puede ser esto posible Me bloquearon El definitivo Me lo trolearon Esta es la palabra correcta Me trolearon El ataque definitivo Que estaba a punto De meterle A Dodoria Ni modo Ya se murió ¿Fin? ¿Fin? O sea que tenía que haber derrotado A aquellos locos antes Uh, qué mal, eh Qué mal Porque creo Que debía haber derrotado A los patrulleros del tiempo Antes de vencer a Dodoria Pero de cualquier modo Perder contra ti No me resulta tan doloroso Claro que no Soy fuerte Soy poderoso Perder contra mí No es doloroso Perder contra mí Es una honra Es un honor Y más porque soy más fuerte Que el mismísimo Freezer Hoy estoy a punto De subir a nivel 49 Y me dieron Uniforme ¿Ve? El uniforme completo De las fuerzas especiales Ginyu No sé que me aumente El traje de las fuerzas especiales Ginyu Pero Igual si me sube Atributos que me sirvan Me lo voy a equipar Pero solo si me sirve Si no Pues se quedará guardado Eternamente Y para siempre ¡Oye! ¿Me ayudarías a entrenar? Ya no quiero seguir Quedándome atrás Ja ja Ya sé la partilla Ahora me pide ayuda ¿Signo de interrogación? Sí Sigue habiendo Signo de interrogación Eso significa Que hay otra misión por aquí Tal vez Sea con Sarbón Tal vez sea con Freezer ¿No? Freezer no es Entonces vamos de este lado Que es donde estaba Sarbón Y él No No tiene nada que enseñarme Ginyu ¡Claro! Aquí está Ginyu A ver ¿Tú qué tienes que decirme? Soy Ginyu Capitán de las fuerzas especiales Ginyu Escuché historias Sobre tu fuerza Venciste a Sarbón Y a Dodoria ¿Verdad? Ahora las fuerzas especiales Ginyu Probarán tu fuerza El señor Freezer Lo solicitó Participarás Participarás ¿Verdad? Bien Hagámoslo Me parece perverso Señor Ginyu Uy Esta misión Si está canija Es de nivel 5 Y de nivel 5 Está Esta perra Una misión de nivel 5 Si está canija Así que Veamos que tal me resulta Si tengo los atributos Suficientes Como para poder vencer A las fuerzas especiales Ginyu Fuerzas Prueba de las fuerzas especiales Ginyu Derrotar a todos los enemigos Y no morirme Esa es la clave del éxito Primero a Guldo La clave del éxito Siempre es derrotar primero Al más débil Siempre Grábenselo eso muy bien En todos los videojuegos Cuando estás peleando Uno contra muchos Derrotar al más débil Siempre es la clave del éxito Vamos 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 No se recarga muy rápido Mi equipo Qué carajos Bueno Ya se va a morir Este ya no la contó Bien Muerto Falta uno Pues ni tan nivel 5 Yo pensé que sería más complicado esto Pero Al parecer está Bastante fácil Ya con esto Se termina de morir Adiós Me saludas a la tuya ¿Quién más viene? ¿Quién más viene por aquí? Échenmelos a todos No puede ser Tú realmente me estás alcanzando No, no, no No te estoy alcanzando Ya te superé desde hace milenios No sé si ya te diste cuenta Pero hace siglos que te superé Y eso nada más porque no me dio el tornado azul Si me lo hubiera dado No lo hubiera contado Porque esa técnica así baja Muchísimo Baja Muchísimo Vamos 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 Si se la aplico Si se la aplico Se la aplico Vamos No puede ser Fuérate Ni siquiera lo dejé hacer su Su posición Bien Vamos Bien Podría hacer el Kaioken Y utilizarlo con la combinación de pelea J Que es la posición de pelea de rifle A ver si me funciona con el Kaioken por 20 Pero No estoy muy seguro de eso No estoy tan seguro De que me funcione Vamos a transformarnos en Kaioken por 20 Vamos a usar la pose de pelea J Ah Creo que si me sirve pero no del todo Saben Me voy a destransformar Porque Si Si me baja No de hecho No se alcanzó a activar la transformación Oh Ok Entonces tal vez si me hubiera servido Pero no se alcanzó a activar la pose de pelea J Se mueren Se murió Adiós señor Pose de pelea J Ahí la tenemos Y luego Kaioken Que No se activó la pose de pelea Que raro Que raro Ah no Si está activada Ya con esto la hice Ya con esto la hice Vamos Contra Ginyu Vamos contra Ginyu Pero porque no lo marca Ahí está ya lo marcó Con esto Se va a morir Porque se va a morir Vean Como mi resistencia Baja tan despacito Porque Estoy peleando Estoy a media pelea Igual Ya la tengo que quitar Porque se volvió a transformar el mono No seas tonto Se volvió a transformar Ey Ey Ginyu Ponte en la mira No te me estés moviendo ¿Eh mono? Ya Adiós Creo que si Resulta que si tengo el poder suficiente Como para deshacerme de estos idiotas Fin Se acabó Todas las fuerzas especiales Ginyu Han sucumbido Ante el poder grandioso De Epsilon Y mi katana Que la tengo colgada en la espalda Pero nada más es de adorno Porque Ni siquiera la utilizo No sé por qué Se supone que hay unos combos De De trunks Hay habilidades de trunks Con las que si puedes utilizar la espada Pero que Creo que necesitas tener la espada de tapión A fuerzas A fuerzas necesitas ser la espada de tapión Acabamos de subir a nivel 49 Me dieron 6 puntos De habilidad O 6 atributos para asignar Kirillin está impartiendo una clase En el distrito comercial Rayos Son muchas Pero muchas medallas te pelas Que las que me estoy perdiendo ahorita Necesito ir por ellas Porque si sirven Bastante Arg Arg Es más fuerte de lo que creí ¿Y por qué dices Arg Eres pirata o algo así? Jamás pensé que fueras tan fuerte Brindemos por el nacimiento De un nuevo guerrero de élite Uy soy un guerrero de élite Mamá Siéntete orgulloso de mí Soy Un guerrero de élite Aunque admito que el último enfrentamiento No salió como No salió como Como planeado Esta vez te enfrentarás A la totalidad De las fuerzas especiales Organizo un equipo Para enfrentarnos Jeje Esta vez no perderemos Ok Bien Comencemos de inmediato ¿Cómo que organiza un equipo? O sea Me dice que organice Tal vez Habilidades ¿No? Habilidades que me sirvan Para enfrentarlos a todos Las cuales no tengo Así que Me la voy a rambear Me la voy a rambear Y voy a tratar de Vencerlos a todos Con lo que tengo Ya Ah no Mira ¿Qué clase de equipo es este? Yo no lo elegí Pero bueno No pasa nada Al cabo que yo me los reviento Yo me los reviento en seco Como aquí Va Vete a volar mono Vamos 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 Se le acaba la resistencia A este mono Se le acaba la resistencia Ahí está Se le acabó Sabía que se le iba a gastar Pobre desgraciado Desgraciado No debiste hacer eso Porque sin resistencia No eres nada mono Ja ja Como me gusta esta técnica Ese Kayo Kenka Kamehameha Es una de mis técnicas Preferidas Vamos Bien Se muere Aquí ya se va a morir Se va a morir Se va a morir Vamos Se muere Y adiós Eso ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tenemos a Gulto aquí en la mira El limoncito mutante Pobrecito No 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 Ya Esta es la última Que contaste Gulto Ataque definitivo Y se muere Vean 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 Se muere Se muere Se muere Se murió Se la comió toda Y se murió Ni modo No me gusta No me gusta regocijarme Del sufrimiento De mis enemigos Pero La verdad Pobrecito de Gulto Si se la partí Ahora Rikun Es el siguiente En mi lista De deseos Para matar Que por cierto Hay una técnica De Rikun Que quiero conseguir La pistola borradora De Rikun Luego voy a subir El tutorial De como se consigue Porque es muy buena Técnica Creo que es De las técnicas Especiales Que más vida Bajan Es un poquito Complicada De atinar Pero baja Muchísimo Así que si la consigues Y la atinas Uff Te va bastante bien Border Deja de matar A mis amigos No se estés matando Se los está reventando A los dos Vean Porque me pusieron Compañeros tan débiles No entiendo Vamos Vamos Se muere No empiecen de metiches Se fijan como vienen Nada más a quererle Pegar para robarme La kill Tranquilo Tranquilice Se me se me Y calme Se me se me Se muere Se muere Uy no se murió Y me va a robar la kill Me va a robar la kill Nada de eso Nada de que me robas la kill No Falta Ginyu Preparados señores Porque falta Ginyu Y ese no se va a andar Con jueguito Seguramente Va a ser el más canijo De todos Vamos Donde esta Ginyu Donde esta Ginyu Ya lo vi Ya lo vi Aquí me voy a transformar Con el Kaioken Creo que aquí si Aquí si va a valer la pena Vamos a utilizarlo Lo mandamos a volar Kaioken Y listo Vamos No estoy seguro De cuales son los atributos Que te amuenta el Kaioken Creo que te aumenta de todo No estoy muy seguro Igual estoy mintiendo Pero creo Que el Kaioken Te aumenta De todo No puede ser Me lo atinó De verdad Vamos Se va a morir Se va a morir Ahí está Ya Se muere Y con eso Terminamos con las pruebas De las fuerzas especiales Ginyu Adiós Creo que ni siquiera Necesitaban los compañeros Yo solito Me pude haber encargado De todo Me pregunto Que nivel eran Estos monos Se me olvidó Sacar el rastreador Para ver Que nivel Eran mis compañeros Tenía curiosidad De verlo Por cierto Pareces bastante A gusto Con tu cuerpo No empieces Con mensadas No empieces Con mensadas Miren Ya se le está Antojando Mi carne Al Al Ginyu Se le están Antojando Mis atributos Al Ginyu Ya me vio Con deseo Vi en sus ojos Esa mirada De deseo Cápsula Aurora P Y otro traje De las fuerzas especiales Ginyu Porque me dan El mismo traje Mil veces Lo voy a tener Que vender Ni modo Lo voy a tener Que vender Porque tanto traje Pues a mi No me va a servir Con uno De cada uno Yo me conformo Además así He conseguido Bastante dinero Vendiendo todo Lo que tengo Repetido Arg Otra vez Arg A ver Te sientes muy Jack Sparrow O que Eres más fuerte De lo que creí Nunca pensé Vivir para ver El día En que un terrícola Se alzaría Como el segundo Al mando Del ejército Del freezer ¿Cuál terrícola? No seas estúpido Que no estás viéndome Dime Que parte de mi Parece terrícola Bueno La ropa Y la katana Pero fuera de eso Que parte de mi Parece terrícola No estoy viendo No estás viendo Que soy de la raza De Freezer Esta gente tonta De veras Que me confunde Con terrícola Hola Sarbón No sirves para nada A ver Si no es Sarbón Dodoria Pues seguramente Él ya tampoco Tiene misión Ahí está Freezer Uy Hay que hacer La misión de Freezer Pero hay que asignar Atributos Vamos a ver Tengo aquí unos cuantos Atributos que asignar Seis Para ser exacto Voy a poner dos aquí Voy a poner Lo demás De este lado Uno acá Para que sean quince Ahí sí Así me parece Perfecto Ya he asignado bastante Ya vieron los atributos Para los que preguntan Que como los estoy distribuyendo Pues Ahí está Si no alcanzaron A ver Póngale pausa al video Y lo van a ver Perfectamente Impresionante No cualquiera Puede derrotar A las fuerzas especiales Giniu Sin duda Eres alguien De cuidado ¿Qué opinas De ser mi subordinado directo? Es un cargo Por el que morirían Muchos del ejército De Freezer Te lo aseguro ¿Qué dices? Seguramente es una oferta Que no puedes rechazar Sí Lo acepto Pero créeme También estoy feliz De tomarte bajo mi ala Ahora trabajas para mí Lo que yo diga Es la ley Y espero tu completa lealtad Ya quiero trabajar contigo Volveremos a hablar muy pronto Pues ¡Uy! ¡Qué rápido! Definitivamente Freezer no es mentiroso Cuando dice que volveremos a hablar muy pronto Es muy pronto Literalmente Es hora De tu primera tarea Como mi nuevo subordinado Es hora de tu primera tarea Como Eso ya me lo dijiste Dejabú Acabo de tener un Dejabú No sé por qué Estaba pensando Que podrías ayudarme A deshacerme de mi hermano Cooler Es hora de ponerlo en su lugar Hay que ponernos En marcha de inmediato ¿Estás listo? Sí Sí estoy listo Cooler seguramente Vendrá por mí Es tu trabajo Defender Y detenerlo En seco Bastante simple ¿No? Pues Si tú lo dices Me van a dar 1500 Zenys No es mucho Pero igual Me van a servir Y esta misión Es de nivel 5 O sea Pelearse con Cooler No va a ser Cualquier cosa Esta misión No va a ser cualquier cosa Se ve que va a estar Se ve que va a estar Canija Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Me va Si no Si en dado caso De que se llegase a A complicar De todos modos Tengo cápsulas de recuperación Y todo eso Ah caray Randal Y tú ¿Y a ti quién? ¿Por qué se mueve el mono? No me deja matarlo a gusto A ver Tú te vas a morir primero Por andar de metiche De este lado Tengo que proteger a Freezer Y estos monos No me van a dejar Tengo que proteger a Freezer Sobre todas las cosas Ah que la fregada Muérete Ya No van a ser tan fáciles De derrotar Como yo lo estaba Planeando Pero bueno Trataré de Encargarme de ellos Lo mejor que pueda Uff La raza Esta raza se cura sola ¿Qué puede ser? A ver Ve Se les fue la vida Se me olvidaba Que esta raza se cura sola Freezer Freezer ¿Dónde estás? Freezer Freezer ¿Dónde te metiste? Necesito ir a salvar A Freezer Porque se me lo están Se lo están reventando A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso es Eso Que buen guamazo Ahora 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 Joder También está Cooler dando Le están dando entre todos Necesito ponerme las pilas aquí ¿Pero qué estoy haciendo? No alcanzo ni siquiera a ver nada Me choca la nave de Freezer Ya lo dije Lo repito La nave de Freezer La detesto Es el peor lugar para pelear De verdad No existe peor lugar Que este para pelear Levántate, mono Ya Te voy a Te voy a partir la cara Vas a ver Te voy a partir la cara Por andar de latoso ¿Eh? Vas Vas Joder Pero es que ni siquiera Atina los combos del mono De tan chiquita que está la nave Hasta atinar los combos Está canijo Cooler Ya Te carga Te carga Te carga Te carga Me lleva al carajo No puede ser que no le esté atinando nada Un definitivo Un definitivo Eso es todo lo que pido Eso es Gracias Hasta que por fin le atino algo al hermanito mayor De Freezer Primo Cooler No te enojes No te enojes conmigo por favor Ah pero Tenía que dar ese rodillazo Justo en ese momento Falta un peleador aquí Ah ya lo vi Ya lo vi Se muere Cooler No le atiné Me lleva Porque lo disparé para otro lado Vamos Ahora si se muere Ahora si se muere Eso es Muerto Falta Gordon Falta Gordon Y este sería el último Salve a Freezer No puedo creer que haya salvado a Freezer Eso si Ya es una proeza Porque Ni siquiera se transformó Para terminarla de fregarse Quedó en su primera forma Y de ahí no pasa Vamos 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 Tengo que derrotarlo Para terminar la misión Yo pensé Que iba a ser como Como con Dodoria Que si vencias Al personaje principal Ya todo quedaba resuelto Pero al parecer Aquí no aplica de esa forma Vamos Oh Que mala puntería Hay en la nave de Freezer Pésima la puntería Vamos Vamos Se muere Y este es el último combo El último combo Se murió Oh 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 Ganamos Freezer Ganamos Freezer Mira hasta me río como tú Oh Oh Parece que he escogido Al secuaz adecuado Ja ja Ya para que Freezer me halague Para que Freezer me halague Significa que ya Estoy del otro lado Completamente Nivel 50 Válgame Otro traje de fuerzas especiales Guinea 1 Pues tengo mucho que vender En la tienda Hay mucho que vender En la tienda Uff Me siento No saben eh Me siento muy bien Conmigo mismo Mi autoestima Ha aumentado demasiado Porque El primo Freezer Me halaga El me halaga Y para que Freezer Te haga un cumplido Es porque Porque ya estás Del otro lado Completamente El no me quería Entrenar Créanme que llevo Todo el tiempo Yendo con el Freezer Que está en la cima Del monte Namek Que es para que Te entrene Y me dice Y me dice que soy muy débil Como para entrenarme Seguramente con esto Ya apruebo su examen Ja 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 Oh 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 Hiciste bien al derrotar a Cooler Pero siempre Supe que lo harías Somos un equipo imparable Luchaste magníficamente Ahora descansa Y prepárate para la siguiente Ahora que puedes Ja ja Que bien Que bien Ganaste un trofeo Te haré comandante De no se que carajos Ja ja Me acabo de ganar Un trofeo Y con eso Me siento Muy feliz Pero saben que Que hasta aquí Voy a dejar El episodio Del día de hoy Bueno Este no es un episodio Si es un episodio Pero no es canon De la serie Así que Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Seguramente Para la próxima Para el próximo capítulo No canon Vamos a conseguir El Golden Freezer Así que Esténlo esperando Síganme en las redes sociales Para que se enteren Cuando ya vaya a salir El siguiente capítulo No canon En el que vamos a conseguir Al Golden Freezer Listo Para partirle La cara A quien sea Si no te has suscrito Al canal Como siempre A mi lado derecho Te dejo el botón Para que te suscribas Y a mi lado izquierdo Te dejo algunas sugerencias Que tal vez Te puedan interesar Nos vemos la próxima TIAO TIAO TIAO